Presidente Gustavo Petro, amigas, amigos de la República Hermana de Colombia, sólida y antigua es la hermandad entre nuestros pueblos y muchas las coincidencias políticas de ambas naciones en distintos momentos de nuestra historia. Por ejemplo, el único presidente indígena que ha tenido Colombia, el general progresista José María Dionisio Melo y Ortiz, derrocado y perseguido por los conservadores, encontró refugio y combatió en Chiapas, en México, en el ejército liberal de Ángel Albino Corzo, representante fiel de las ideas reformistas y libertarias del mejor presidente que hemos tenido en nuestro país. Benito Juárez García, un indígena zapoteco que fue considerado en su tiempo como el benemérito de las Américas. Es importante recordar que luego de proclamarse las leyes de reforma en nuestro país y de que el movimiento liberal encabezado por Benito Juárez derrotara al conservadurismo este agrupamiento reaccionario acudió a Europa para atraer a Maximiliano de Azurgo y establecer un imperio con el apoyo de Napoleón III, quien envió 30.000 soldados para invadirnos. En ese entonces el ejército francés era el más doroso del mundo. Juárez resistió. Y en esos momentos difíciles, el 2 de mayo de 1865, el Congreso de Colombia, por decreto, dispuso, cito textualmente, que el retrato de este eminente hombre de Estado sea conservado en la Biblioteca Nacional como homenaje por su constancia en defender la libertad e independencia de México. Más tarde, ocurrió un hecho histórico poco conocido, pero de gran relevancia en cuanto a la amistad y el patriotismo que une a México y a Colombia. En 1894, convivían en Costa Rica revolucionarios de varios países de América Latina y del Caribe y entre ellos destacaban los cubanos y los colombianos. Allí estaban Antonio Maceo, precursor junto a José Martí de la Independencia de Cuba. Y ahí residían también revolucionarios liberales colombianos, como el general Abelino Rosas, su hombre de confianza, el periodista y escritor, Francisco Pereira Castro, así como el célebre general Rafael Uribe, también amigo de Maceo, y quien habría de inspirar a Gabriel García Márquez para darle vida al coronel Aureliano Buendía en su célebre novela Cien Años de Soledad. En Costa Rica también estaba asilado un revolucionario mexicano, Catarino Garza Rodríguez, el cual tuvo la osadía de organizar una guerrilla en Texas y llamar al pueblo de México a provocar al dictador Porfirio Díaz, 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero, nuestro apóstol de la democracia. Catarino llegó a Costa Rica y tenía dos opciones. unirse a los cubanos que en ese tiempo se embarcaron para lograr la independencia de una de las dos únicas colonias que la monarquía española conservaba en el continente, o colaborar con los liberales colombianos en el derrocamiento del gobierno conservador de este país. En ambos casos, como él mismo decía, se trataba de ayudarlos para que luego lo ayudaran a él en su lucha contra Porfirio Díaz, a quien llamaba el zar de México. En una carta a su esposa, Catarino escribía, quizá me sea necesario ayudar a otros pueblos primero para que después me ayuden a mí. Con este ideal de revolucionario internacionalista, en marzo de 1895, Catarino, encabezando a 30 guerrilleros, salió de Puerto Limón, Costa Rica, para desembarcar en Bocas del Toro, del entonces departamento colombiano de Panamá. El objetivo era la toma del cuartel de Bocas del Toro, pero en los primeros combates, el revolucionario mexicano perdió la vida y ahí quedó, enterrado en una fosa común, junto con Pereira y otros combatientes. Así como nosotros, estamos ahora, por la solicitud del presidente Gustavo Petro, ayudando a encontrar en la Trinitaria Chiapas los restos del general Melo para que sean devueltos a Colombia, en Panamá existe un equipo de expertos haciendo otro tanto para que podamos repatriar los restos de Catarino. en nuestro interés de conocer más sobre este guerrillero internacionalista mexicano, nos ayudó mucho el testimonio del comandante colombiano Donaldo Velasco, encargado en ese entonces del regimiento militar de Bocas, del Toro y Colón, quien tuvo el acierto de publicar un folleto en el que narró con buena prosa lo sucedido durante el malogrado desembarco. a pesar de su conservadurismo, Velasco dejó de manifiesto su profunda admiración por Catarino Garza al sostener no era en mi concepto el bandido vulgar que retratan los norteamericanos, aún después de muerto inspiraba respeto. En un recuento somero y en homenaje a estos hombres de ideales revolucionarios, el mismo año que murieron Catarino y Pereira dejó de existir José Martí. A Maceo lo asesinaron en mil ochocientos noventa y seis. A Rosas en mil novecientos uno. Poco después en México ofrecieron su vida por la justicia y la democracia Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Ricardo Flores Magón y muchos más. También en nuestro país en mil novecientos veintinueve fue asesinado el líder cubano independentista Julio Antonio Mella. En mil novecientos treinta y cuatro en Managua fue traicionado y ultimado Augusto César Sandino, el general de Hombres Libres. Mil novecientos cuarenta y ocho hicieron lo mismo aquí en Colombia en Bogotá con el político liberal Jorge Eliezer Gaitán. En tiempos más cercanos fueron víctimas del conservadurismo y de la arrogancia hegemónica el insigne guerrillero Ernesto Che Guevara y el más demócrata el más demócrata de los políticos latinoamericanos. Salvador Allende. Así como muchos héroes anónimos olvidados pero benditos y otros que seguirán surgiendo porque la lucha por la dignidad y la libertad de los pueblos es una historia sin fin. Amigo, hermano y compañero presidente Gustavo Petro, como usted y otros colombianos saben nuestros pueblos siempre se unirán en la búsqueda de la libertad de la justicia de la democracia y en la defensa de nuestras soberanías. tuve la fortuna de conocer y ser amigo del Cervantes de nuestra América Gabriel García Márquez quien decidió tener como segunda patria a nuestro país. este hombre inteligente respetuoso y humanista siempre llevaba a Colombia prendida en el corazón y al mismo tiempo defendía sin titubeos el derecho inalienable y sagrado de la soberanía de los pueblos de nuestra América a diferencia de otros que optaron por la indefinición y el coqueteo con la oligarquía y los poderes hegemónicos el Gabo prefirió ponerse ser en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Yo vengo a Colombia ahora presidente Petro a decirle lo evidente que usted puede contar con nosotros que conocemos su trayectoria como luchador social que admiramos su honestidad y su patriotismo celebramos que Colombia y su pueblo estén viviendo un momento estelar en su historia fecunda sobre la hermandad de nuestras naciones de las que de las naciones de las naciones de las naciones presumir baste recordar lo que antes se decía en Colombia los de la oligarquía de aquí se creían ingleses los de la izquierda de aquí franceses pero los del pueblo colombiano el pueblo colombiano se sentía mexicano que viva Colombia y que viva México bueno presidente compañero Andrés Manuel López Obrador los ministros y los medios de comunicación aquí presentes yo hablé un poco bastante hace unos minutos y y pues de ahí salen las intenciones de estas reuniones que hemos convenido en nuestra visita allá a México y es tratar y es una lucha eso no es fácil de construir una posición diferenciada común de América Latina en torno a dos grandes problemas contemporáneos que precisamente no estaban presentes en tiempos de Rafael Uribe Maceo y Garza que es tema de las drogas la política antidrogas que hace América Latina víctima con un millón de muertos ya y el tema de la inmigración que tendrá otro espacio de discusión Colombia parecía no estar muy en el escenario de las grandes migraciones mundiales de los éxodos le llamo yo el éxodo que como el papo francisco dice trae nuevas esclavitudes y lo hemos probado ahora de una manera casi que protagónica Colombia se ha convertido en un centro de recepción masivo de migrantes que quieren ver el país como país de paso no quedarse aquí que arranca con una mala política igual que este tema de las drogas se ha convertido en una mala política que no deja sino sangre y muertos y destrucción democrática a su paso en vez de concentrar el esfuerzo en reducir la demanda el consumo etc en el caso de la migración fue el bloqueo económico lo que empezó a lanzar una serie de oleadas poblacionales de éxodos primero de Venezuela hacia Colombia nosotros más que bien y hay que decir que se le felicita no provocó una política xenofóbica teníamos ya una fuerte relación millones de colombianos habían pasado a Venezuela en tiempos diferentes y eso se volvió un boomerang ese flujo se repartió por toda América inició como una especie de imitación otro flujo de otros pueblos ecuatorianos colombianos haitianos afganos chinos de muchas partes de Asia y empezó un flujo partiendo de Colombia por el tapón del Darien se llama así una selva inhóspita comenzó por centenares ahora son miles al día tres mil más pasan al día con niños con niñas mujeres se vuelven seis mil al llegar a México y se vuelven siete mil al llegar cada día a la frontera con los Estados Unidos y tenemos entonces un problema americano el problema inició con un bloqueo yo pienso que relativamente en un plazo corto porque los problemas se van a agudizar si sigue la crisis climática se podría resolver si se quita el bloqueo creo que esto es lo que se llaman las políticas desacertadas los boomerangs se piensa con una intención y termina pegándole la cabeza aunque lanzó la política y no está bien digamos que ya tengamos para este año medio millón de personas pasando por el tapón del Darien en manos del destino de la naturaleza y sobre todo de las mafias y el año entrante puede ser un millón y después pueden ser dos millones y allá pueden ser cuatro millones se ha iniciado un éxodo del sur al norte que tiene que ver con muchas causas entre otras la desigualdad la pobreza pero también con políticas que están mal hechas mal construidas torpes como la de bloquear económicamente una sociedad pensando que se cae un régimen y lo que se cae es el pueblo lo que se cae es la sociedad misma usted nos ha traído una parte de la historia yo allá cuando fui a México hablé de de Melo general Melo que es el único presidente indígena que ha tenido Colombia y el único que no está enterrado en Colombia quién sabe dónde me enterrarán a mí así por ese paso está allá en Chiapas después de un periplo que marca el alma latinoamericana yo creo que ahí es mirando esas vidas de antes donde recuperamos en cierta forma algo que se nos ha perdido porque ese indígena de Coyayma fue general de la república como un indígena llegó a ser general de la república en Colombia hoy 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 nos sorprendería porque era general del ejército libertador y el ejército libertador sólo pudo ser ejército y vencer a los españoles porque tenía que tener indígenas negros mestizos gente del pueblo era un ejército popular de liberación y ese ejército libertador obviamente no le gustaba a quienes querían y tenían una visión de élite y de exclusión en la sociedad colombiana a los dueños de los esclavos que gobernaron a Colombia hasta 1850 y sus descendientes todavía quieren seguir gobernando Colombia y ese general entonces pudo ser general por ser indígena era teniente en los tiempos de Bolívar y peleó al lado de Bolívar en las principales batallas y a la muerte de Bolívar fue a defender las ideas de Bolívar peleando en Venezuela contra Paez para restablecer la gran Colombia y de lado volvió a Colombia y los obreros de Bogotá lo volvieron presidente en una insurrección y duró ocho meses porque los dueños de los esclavos organizaron ejércitos aquí en Popayán al sur y en Antioquia rodearon la Bogotá y destruyeron el ejército libertador y se acabó el ejército libertador murió y el general se fue a Nicaragua y peleó contra un pirata que se quería tomar Nicaragua y al Salvador y después a Chiaps a defender a Benito Juárez bajo sus ideas de construir una profunda democracia y allá lo fusilaron y allá están enterrados y ustedes me regalaron los documentos que aquí prácticamente no existen la carta de la hija pidiendo que su cadáver retornara a Colombia y nadie de Colombia volvió a pelear por su cuerpo por su historia no les gusta esa historia un indígena presidente les gusta que la vicepresidente sea negra y no les gusta que el presidente haya sido insurgente no les gusta que el pueblo gobierne eso es todo no les gusta la democracia y estas son luchas por la democracia olvidadas pero que hay que recuperar porque recuperar la historia es recuperar también el presente y el futuro por eso este evento que yo no conocía y que usted me enseñó también tiene una enorme enseñanza en la historia latinoamericana es que no nos creíamos de un país y extranjeros de los otros nos creíamos el mismo pueblo por eso Melo iba a Venezuela a pelear y por eso iba a Honduras y por eso iba a Nicaragua y por eso muere en México y por eso Bolívar nace en Caracas pero muere en Santa Marta y por eso el Che nace en Argentina pero muere en Bolivia después de hacer una revolución y por eso nosotros somos así y hay que recuperar ese espíritu por eso se reunían a la luz de las velas en esa aldea que debió ser en ese entonces Bocas del Toro República de Colombia que hoy no es de Colombia porque parte de esa historia tiene que ver con eso se reúnen estas tres personas de película Caterina Garza que es el mexicano que ha luchado al interior de los Estados Unidos él tratando de recuperar el territorio de México y ahora se llama Texas Antonio Maceo que lucha por la independencia de Cuba y Rafael Uribe Uribe nuestro general de las mil batallas que muere asesinado en 1914 a hachazos frente al Congreso de Colombia era el único senador liberal en medio de un Congreso conservador había hecho un acuerdo de paz todo esto es importante había hecho un acuerdo de paz con los conservadores después de la guerra de los mil días esa guerra le permitió a los Estados Unidos quitarnos Panamá por eso Bocas del Toro ya no es de Colombia era de Colombia ahí estaban reunidos los revolucionarios liberales queriendo profundizar la democracia en toda América en un pueblo de Colombia a la luz de las velas la insurgencia él hizo la paz tantas veces intentada en Colombia un proceso de paz y se acabó la guerra en las mil días que quizás es una de las peores que hemos tenido nosotros vivimos en guerra perpetua y después de hacer la paz dando sus discursos en el Senado sale un día y a los pocos metros de la salida del Congreso de la República con hachas lo matan dos personas al parecer contratadas en ese momento por el jefe de la policía y la curia ¿cuál es el pecado de Rafael Uribe Uribe en ese momento para recibir la pena de muerte? pelear por la educación pública Rafael Uribe Uribe quería un sistema de educación pública en toda la República de Colombia y esa fue la causa por la que lo mataron y ahora si uno mira un debate local de los tantos que hay aquí en Colombia precisamente alguien está proponiendo acabar con la educación pública a partir de que el presupuesto público se entreguen bonos para que los niños y las niñas estudien en colegios privados lo cual de entrada dado que el colegio privado es más caro y tiene utilidad acortaría completamente la cobertura de quienes podrían estudiar pero es un ataque a un principio democrático fundamental la educación pública que este gobierno piensa es fortalecer no acabar bueno a Rafael Uribe Uribe lo mataron por querer que en Colombia existiera una fuerte educación pública y ese era el pensamiento de estas personas y yo creo que a la larga ahora porque esto en 1895 un siglo atrás habían otros jovencitos a la luz de las velas conspirando hacer una revolución en nuestras tierras los nariño los caminos torres los carbonell los mirandas los sucre todos muchachitos y muchachitas como manuelita sáenz y la pola un siglo después son ellos y estamos otra vez un siglo después y ahora somos nosotros y ese nosotros y nosotras tiene que volver a este espíritu y es que no tenemos fronteras en realidad somos un mismo pueblo con similares problemas en una diversidad intensa y con una enorme capacidad de construir belleza usted me decía los españoles trajeron la codicia del oro los indígenas no lo tenían no había codicia por el oro en estas tierras fue de allá que vino ese contravalor y por eso tantos muertos ahora hay otros valores que hay que volver a restablecer en nuestras sociedades la libertad real no la libertad de mentiras de que es que yo puedo ir a comprar en la tienda si no tienes plata que no tienes libertad se acabó la libertad no la libertad integral del ser humano la democracia profunda la democracia profunda es que vuelvan a haber presidentes indígenas y mujeres y negros y negras y toda nuestra diversidad en el poder porque no podemos dividirnos entre unos tonos de piel y otros tonos de piel eso es propio de Hitler un criminal y la paz y por darle al mundo porque somos creadores de belleza ahí está Gabriel García Márquez usted lo menciona ese boom latinoamericano que yo leí de joven de escritores y escritoras poderosas de todos nuestros países entre los cuales estuvo Gabriel García Márquez que nos enseñó a nuestra generación porque nacimos a partir de su literatura hermosa de la magia de enseñarnos que es Latinoamérica ahora yo trato de mirar las emanaciones artísticas de nuestra juventud latinoamericana y encuentro el mismo boom bajo otros formatos y de manera invencible no salen las emisoras se encuentran las redes poetas del rap me he puesto a estudiar esos temas a Molotov y a tantos expresiones modernas un poco ajenas a nosotros pero absolutamente poéticas y tan intensas como fue la escritura del boom latinoamericano muchacho que mataron llamado Canserbero venezolano que cuando uno empieza es un poeta maldito igual empieza uno a descifrar los versos y empieza a encontrar el mismo alma latinoamericana del boom de García Márquez de los poetas de Pablo Neruda al cual mañana vamos a encontrar entonces bienvenido y nos vemos en Santiago mañana con la declaración de ciudades y ciudades presidentes de Colombia y México damos por finalizada la cumbre latinoamericana y del Caribe sobre drogas muchas gracias a todos los medios de comunicación y con